¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Estamos en el Esquepar de Coveña Os traigo un nuevo tutorial como hacer un Dolly 360 o un 360 normal firmamente sin más Vamos con los ejemplos una explicación es como hacer un se me olvida el truco hacerlo en 360 tienes que poner el pie de adelante aquí y el otro donde los tornillos uno aquí y otro ahí y los tornillos pues ahí tenéis que poner los pies y luego es cuestión de de mover el cuerpo para un lado es en plan así sabes y giras con el cuerpo es cuestión de hacer esto, mira boca para arriba cabrón hacer así como calentando no tiene mucho no es un ejemplo venga va y 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